Ah, ya, por eso, sí, a bailar con la guitarrita, venga, venga, pero acompáñame, chico. Ay, original de Chip Trick, versión de Gael García, ¿se acuerdan? En Rudo y Cursi, así somos los hombres, somos bien rudos y malo, pero lo andamos llorando de cualquier zunceda. ¿Cómo estás, Trini? ¿Cómo estás, Mayra? Bien, ¿y tú? Muy bien, miren, les traigo regalitos antes de empezar a hablar de cosas muy bonitas, ¿verdad? De Bob Dylan y demás. Pues muy buen día, 10 de la mañana con 49 minutos, vean nomás lo que vamos a tener hoy en Proyector. Bueno, describimos. ¿A qué hora? ¿En dónde? Pues mira, te invito al cine, ¡ay! ¿Qué pasó? No, ahora no, me pegan, no, no, miren. ¿Son o no peculiares, chicas? Sí, claro. Cuando estaban en la primaria o en la secundaria, ¿eran medio frikis o sí pertenecían a la bolita? ¿O eran de las que, no tengo bolita, nadie me pela? No, sí. Sí, todo el mundo. ¿Eran de las porristas? ¿De las muchachas guapas? ¿O eran de las freaks, así de, ahí en sus libritos? No, para nada. ¿No? De la guapa, no. La estudiosa se me quitó en la preparatoria, creo. Ándale. Yo era la concejal. ¡Ah! Ándale, pues, sí. Pero a ver, ¿por qué la pregunta? Estaban en la escolta, bueno. Sí, sí, estuve en la escolta, por supuesto. Pues sí. Bueno. ¿Tú? Yo también. Porque había una muchacha que me gustaba, pero es otro tema. El punto es que, sí, es que cuando hay una motivación, uno hasta se hace muy listo. Bueno, pues miren, ahí está la cosa. Soy peculiar. Lo que pasa es que esta es la más reciente producción del maestro Tim Burton, que se llama Miss Pegrin, o Peregrin, y los niños peculiares. Ah, maravillosa. Es difícil transitar, ándale, pues. Es difícil transitar diferentes etapas en la vida, escolar, personal. Y, ¿a poco no se sienten? El cuerpo cambia de las chicas. A nosotros también lejos de nos salen los gallos, los bigotes y así. Entonces, la propuesta de Tim Burton, que actualmente está en cartelera, gracias a la gente de Paramount Pictures y de 20 Century Fox, a Viridiana y a Víctor Estrella, pues vamos a tener esta playerita. Tenemos tres, pero ahí arribamos la primera. Y también vamos a hablar de cine mexicano. Entonces, en el programa de Proyector, hoy a las 4 de la tarde, por el 6.30 de Amplitud Modulada. Entonces, llámenos, comuníquense a partir de las 4 de la tarde, en 6.30 de Amplitud Modulada, para ver Tim Burton y de cine mexicano. Y a propósito de eso, hoy tenemos tres temas. El primero es Bárbara Mori con su treintona, soltero y fantástico. Bueno, que tengan buena tarde, comprensión. Si es que así de lavar y planchar que tienen los chamantes, yo lo sé, yo lo sé. Hay que darnos tiempo. Entonces, la segunda es sobre Gonzalo Vega, el maestro Gonzalo Vega, que es la noticia triste, una gran trayectoria. Ahora sí que lo podemos decir en cualquier plataforma, pero en cualquier arte, en este caso el teatro, el cine y la televisión. También hablaremos del fallecimiento de Marta Roth, una actriz que tal vez no lo ubiquen mucho con esas grandes divas, como María Félix, como tal vez a más recientes fechas, todavía está viva la maestra Silvia Pinal. En fin, hablaremos también de ella. Y de la vida que Bob Dylan ha ganado un Oscar por, en su momento, una canción original, que es la de Things Are Changed. Es una película que dirigió por ahí y también escribió Russell Crowe. Entonces, vamos a empezar por el principio, como diría el rancherito. Bárbara Mori, treintona soltera. ¿Por qué hablar? La dejamos de tarea la semana pasada. Más allá de si los... Miren, aquí tengo mi pequeño santuario, ya que llegamos al tema de Bob Dylan. Chicas, cuando tenían treinta, ¿les llegó alguna crisis? Digo, vamos a hacer público lo privado. No me ha llegado ninguna crisis. Es, es todo, Mayra, y me encanta la actitud. Pero, ¿Trini? No, ya me llegó a los cuarenta. Tremendas declaraciones. Somos sinceras, ¿eh? Sí. Está chido, está chido. Es que, ¿cuál es la única manera de enfrentar los problemas? Aceptando, tengo esta... Mira, y ahí... Kika, y ahí detrás de la cámara, es mujer trabajadora detrás de la cámara. ¡Qué crisis! ¿Y los chamacos, pa' cuándo? Dice la abuela. ¿Y los chamacos, pa' cuándo? Dice la mamá. Mamá, es que quiero realizarme como mujer en mi carrera. El texto original es de Juan Inés Dehesa, que ella es la hija del maestro Germán Dehesa. Entonces, digamos, hay una intención, le ha ido muy bien a ese libro, Treintona, soltera y fantástica. Entonces, ¿cuánta carga social tienen que cargar ustedes, de veras? Perdón por la redundancia. Miren, aquí tenemos el cuate ya tiene siete años de novio con el personaje de Bárbara Mori y de repente el cuate ya está muy instalado en la zona de confort. Pues me la paso muy bien y aquí está huyendo de, ¿por qué no me sigues, idiota? Pues es que me dijiste que no te siguiera. Le ofrece en ese momento el anillo y dice, lárgate de aquí, no te quiero ver más. Y a partir de ese momento dice, soy libre, tal y tal, pero vienen los problemas, los círculos sociales. Y aquí como vemos, la ley de gravedad, ¿verdad? No es lo mismo los veinte que los treinta. Y aquí está la súper mejor amiga, que miren, ahí está Surya Vega. Y de repente ya cuando haces fiestas en la semana, entonces es muy difícil que todo el mundo vaya porque todo el mundo tiene responsabilidades. Entonces, ¿por qué es interesante mencionar esta película? Porque liderea la taquilla nacional. ¿Cómo les caerían 45 millones de pesos, chicas? Es lo que metió en su primer fin de semana esta película. Y sobre todo, ¿sabes? Cuando estos nuevos talentos, su idea es seguir produciendo, seguirle apostando al cine mexicano, eso se me hace muy interesante. Sí, repito, el acercamiento, el género de la comedia romántica a veces puede caer en momentos bobalicones, pero hay que apostarle, vamos a ver cuál es la segunda producción de Chava Cartas, vamos a ver qué es lo que sigue haciendo Bárbara Mori, hay una cosquillita. Igual le pasó el fenómeno de qué culpa tiene el niño. Carla Sousa también quiere contar otras cosas, pero como ustedes lo saben, muchacha, la independencia inicia con el bolsillo. Entonces, es que me quiero largar de la casa, ¿sí? ¿En qué vas a trabajar? Bueno, entonces, si queremos proponer otro tipo de cine, Hollywood lo tiene, Hollywood tiene las de verano, las de efectos especiales, pero también las películas de autor. Entonces, ahí está 45 millones de pesos. Que yo en ese tipo de películas me espero, por ejemplo, la de qué culpa tiene el niño, y yo dije, no, hasta que vayan personas conocidas y me digan, no, está divertida, y claro que me divertí, me gustó. En ese año no he recibido como comentarios. Está buena. Espera, espera, es que está entrando. No le vamos a pedir peras al Olmo, repito, la nombramos aquí por dos cosas. Una, está rodada totalmente en Guadalajara y en Chapada, con equipo y talento de aquí. Saludos, como lo hemos dicho, al buen Rodolfo Guzmán, que él es el actual director de la Academia Jalisciense de Ciencias y Artes, aquí de, perdón, de la Comisión de Filmaciones, ya le estoy agregando ahí nombramientos, Comisión de Filmaciones de Jalisco, que ya hubo un experimento, ¿se acuerdan? Que platicamos aquí de Mr. Pig, que bueno, fue polémica, hablamos en su momento, pero está en la taquilla, mira, Agustín, 50 millones de pesos. Ah, bueno, entonces, váyanla a ver, es una propuesta interesante. Segundo punto, Gonzalo Vega, si yo les digo Pancho, si yo les digo El Lugar Sin Límites, si yo les digo La Manuela, pues de entrada parecería un galimatías de palabras. El Lugar Sin Límites, del maestro Arturo Ripstein, es una de las películas, y ahí está la crítica, en su momento también le fue muy bien, en 1978, 1979, hablando de taquilla. Ese macho que traen escondidos, bueno, en el fondo es una cuestión homosexual muy dura, estos tipos dragados, entrones, homofóbicos, pero que en el fondo, en ciertas circunstancias, con unos alipuses de más, no les gusta a otro hombre. Vamos a ver un fragmento que ya es parte de la historia nacional del cine, como tal. El Lugar Sin Límites, vamos a ver este fragmento donde está grande el maestro Gonzalo Vega, junto con otro grande, el maestro Roberto Cobos, que en su momento fue el jaibo de los olvidados. ¡Vamos adelante! ¿Tú? ¿Te quedas enredito aquí? ¿Y qué, Manuela? ¿Aquí? En medio de la pista. Así es, ya estamos ya, muy bien, y ahí viene el bailongo, viene el zainete. ¿Por qué es importante esta película? Porque, aparte de ser un gran duelo de actuación y de todo lo que está alrededor, es una gran crítica al machismo. Aquí Pancho, que es el personaje que interpreta a Gonzalo Vega, tiene una relación erótico y sexual con el personaje del maestro Roberto Cobos, en este caso a la Manuela. Entonces, échenle un vistazo, no es la única película que hizo, también Las Pirañas Aman en Cuaresma, ¿se acuerdan? Es una película cachondísima, ahí también muy joven, el maestro Gonzalo Vega, ahí sí es heterosexual, ahí sale de por ahí Sasha Monteneuve y demás. Entonces, hay que darle un vistazo. Y también Cuna de Lobos, ¿se acuerdan? De las poquísimas telenovelas rescatables de aquella empresa, y bueno, también en carne propia. En fin, un grande de la actuación. Yo tuve la oportunidad de conocer, y a más recientes fechas, claro, y nosotros los nobles, él desde el año 2010 se alejó de los escenarios. Hay que recordar que en el 2010 hace público que tiene un problema de médula ósea, la característica científica es la mielodisplásico, un problema ahí con la médula ósea. Entonces, a partir del 2010 se retira de los escenarios, pero en el 2012 acepta ser nosotros los nobles como el patriarca, ¿no? De estos chamacos bastante consentidos y con mucho dinero. Entonces... Señora Presidenta, no se diga... Exactamente. Que en su momento también, ¿no? Es una gran obra para mi gusto. Exactamente. Entonces recorrió toda la república. Entonces, ahí está. ¿Con cuál se queda? ¿Con el de televisión? ¿Con el de teatro? O con el inmortal, que siempre será en la pantalla grande. Despídete, mi Juan Pablo Balcels con este premio Nobel. Bueno, pues más tarde, la dejamos para la próxima semana. No, es que nos queda poquito tiempo. A ver... Sí. Hay dos películas que yo propongo. Yo no conozco a Bob Dylan como tal, como para premio Nobel. Perdón. Que tengas una tarde. Hijo de... Ay, es que mucha controversia, mucha política. ¿Se lo merecía o no se lo merecía? Yo no lo sé, te digo, yo no lo conozco. Entonces, de repente tienes este libro hermoso aquí y este... Pues miren, lo pueden conseguir en la próxima Feria Internacional del Libro. Si quieren, la próxima semana platicamos un poquito de... Esta es de 1964 al 2001. Son las traducciones de todas sus letras. Lo que estamos viendo es parte del documental que hace el enorme director Martin Scorsese. Esta película se titula... Bueno, ahí está Joan Bae, su pareja, que habla muy bien. Este documental es... No Way... Ay, híjoles. Bueno, es que ya tenemos el tiempo encima. Ah, sí, ya estamos a las carreras. La otra ficción es... Todd Haynes, sí, sí, ya me pusieron un poquito nervioso. Vean este documental del Master Martin Scorsese. Pero tú estás feliz, pues, estás feliz porque le dieron este premio Nobel. Voy a ser honesto y con esto me despido. Ayer, saludos a nuestros hermanos y colegas de Noticistema. Mira, ahí está Blowing in the Wind. Se me hizo un nudo en la garganta. Ponen Blowing in the Wind, luego se oye la voz de uno de los locutores diciendo La Academia Sueca. Cuando uní esas dos ideas, escuché Bob Dylan y escuché Academia Sueca, se me hizo un nudo en la garganta porque en la prepa fue una tabla de salvación para mí en lo personal. Excelente. Muchísimas gracias, Juan Pablo Bancel. A todos ustedes, muchísimas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes en Punto de los Noven. Que disfruten su fin de semana. Hasta lunes. ¡Viva Dylan!